¡Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca! Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Toluca FC se reportó en las instalaciones de Metepec para una práctica a la mañana de este lunes. Los Diablos Rojos del Toluca se reportaron este lunes en las instalaciones de Metepec para una práctica que arrancó a las 10 horas para realizar trabajo diferenciado. El plantel se dividió en dos grupos. El primero, integrado por los jugadores que tuvieron mayor participación en el juego del domingo ante Pumas, se enfocó en trabajo regenerativo, gimnasio, bicicleta física y un circuito regenerativo, para concluir trotando en la cancha. El resto del plantel, es decir, los elementos que no tuvieron actividad o sumaron pocos minutos el domingo, realizaron fútbol enfrentando a un combinado de elementos de la sub-20 y sub-18 que no jugaron el fin de semana. El próximo entrenamiento de Los Diablos está programado para el miércoles a las 10 horas en las instalaciones de Metepec. El equipo se mantiene enfocado, decidido a tener un buen cierre de torneo, con dos encuentros en casa, para afianzarse en puestos de calificación directa a la liguilla. Por otro lado, panorama de los equipos rumbo a la liguilla del Clausura 2023. Restan solamente dos jornadas para finalizar la fase regular del Clausura 2023. Hasta el momento únicamente Monterrey por cuestiones meramente matemáticas es el único clasificado a la liguilla de manera directa, con 34 puntos. Al América con 30 puntos, le basta con un empate en alguno de sus dos compromisos para asegurar los cuartos de final. El panorama de los demás equipos participantes y el formato que aún permite la reclasificación a por lo menos dos equipos de los 18 en competición, hace que únicamente Mazatlán esté eliminado al contar con apenas 7 unidades, mientras que el doceavo lugar cuenta con 17. Guadalajara, Toluca, León, Pachuca y Tigres son los equipos que tienen la posibilidad de pelear en sus últimos dos encuentros las otras dos plazas que dan acceso directo a los cuartos de final en la fiesta grande del fútbol mexicano. Salvo el caso de Tigres, todos los clubes anteriormente mencionados ya tienen el proceso de reclasificación asegurado en caso de finalizar las semanas 16 y 17 con derrotas. Para el proceso de repechaje, Cruz Azul, Santos, Atlético San Luis, Atlas, Pumas, Querétaro, Puebla, Tijuana, Necaxa y Juárez son los clubes que tienen opción de disputar la repesca, aunque solo Cruz Azul la aseguraría con un empate. Laguneros, Potosinos, atlistas y universitarios con ganar sus respectivos encuentros pasarían a la fase final, mientras que el resto de equipos tendrán que sumar en sus últimos 180 minutos minutos de actividad y esperar combinaciones de resultados. Que necesita Toluca para entrar a liguilla directa. Restan solamente dos juegos para la finalización del torneo, por lo que el objetivo principal de los Diablos Rojos del Toluca es asegurar su lugar en los cuartos de final. Después de la campaña realizada, no hay necesidad alguna de pasar por el repechaje ni de poner en peligro su sitio, es evidente, tal como sucedió la temporada pasada. El choricero tiene tres rivales que le pisan los talones, Deportivo Guadalajara, León y Pachuca. Le alcanzará con que solo uno de ellos lo supere para seguir clasificándose de forma directa a la fiesta grande, por lo que a continuación te contamos que resultados necesita para sellar su boleto a la fiesta grande de forma directa. Toluca se medirá frente a Juárez y Necaxa, ambos en condición de local. Son partidos más que accesibles, por lo menos en los papeles. Si saca seis puntos, se mantendrá en el tercer lugar y hasta puede subir escalones, dependiendo de cómo salgan Rayados y América. Si obtiene cuatro unidades, será como mínimo cuarto a menos que León gane sus dos compromisos ante Tijuana y Tigres por Goriada. Si cosecha tres o menos, ya no dependerá de sí mismo.